... Nos encontramos en la exposición de fotografías de Reyes a Cossack creada por el productor Carlos Rivero, oriundo de los Reyes a Cossack aquí en Tecama, Estado de México. Ah, precisamente aquí viene. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues venimos a visitar la exposición de la que habíamos platicado antes. Entonces, ¿qué es lo que buscas con esta exposición antes de entrar? ¿Qué es lo que buscas con esta exposición? Bueno, una es enriquecer nuestra cultura, otra es conservar nuestras tradiciones, otra es que todas las personas que llegaron a vivir, que hicieron parte de lo que en forma indirecta nos dejaron algo y nos legaron el pueblo que ahora tenemos, bueno, en ese caso es que no se pierdan dentro de la historia, que se sigan mencionando quiénes fueron, cómo lo hicieron. Y en un momento dado, porque son parte de la transformación de una historia de un pueblo, ¿no? Y eso es lo que tratamos de conservar con toda esta exposición. Pues, pasemos. Por lo que podemos observar, es una enorme colección de fotografías, de las que nos irás platicando de algunas. Me imagino que hay un principio. Bueno, algunos de los principios tenemos aquí, esta, esta fotografía data más o menos aproximadamente, según estudios por el tipo de papel de la original, entre 1820 y 1850, aproximadamente la más antigua que tenemos. ¿Algo es como 200? Sí, sí es bastante, hace tres años, sí. Un poquito menos, pero aún así es tremendo, ¿no? Esa está en la parte sur de la parroquia, viniendo a la carretera de Zumpango. Exactamente. ¿Y, perdón, se tiene algún vestigio de quién tomó estas imágenes? No, no hay ningún vestigio sobre quién tomó, algunas fotografías sí, pero no todas. Realmente no tenemos quién fue el que hizo los disparos de esas fotografías. Tenemos, inclusive, bueno, diferentes fotografías. ¿Y quién estuvieron llamando? Por lo que quieras que veamos. Tenemos algunas, como le llamamos lo que es la película de Juan Charrasqueado, esa se grabó en 1948 con Pedro Almendárez y Antonio Miroslava. Esa fue grabada en 1948. Bueno, las fotografías fueron extraídas de la misma película. Y podemos ver aquí, esa es la calle en la que estamos ahorita, en esta calle de los colegios. Cuando inicia la parte de la película. Esa fue filmada en la calle de Reforma, en la casa del señor Rafael Rivero. Aquí tenemos una parte, otra parte de la fotografía, digamos, en el centro, donde está bailando el caballo con Pedro Almendárez. Bueno, tenemos diferencias aquí, también tenemos personalidades, como en esta, cuando se inaugura la electrificación de aquí de Reyes. Fue el año de 1957. Está el doctor Palafox, el gobernador en aquel entonces, Sánchez Colín, y el señor Salvador Salgado. Y bueno. Son de 60 años, apenas de electrificación. Que son, sí, 60, un poco más, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando de la electrificación. Esa fue en 1957. Esta fotografía es de los portales, la parte oriente. Esta, digamos, aquí no estaba el kiosco todavía, podemos apreciarlo. Es donde está el pasaje ahora. No estaba el kiosco. El kiosco desde terminado ya 1934 para acá. Realmente aquí podemos darnos cuenta que no se encontraba todavía. Entonces estamos hablando de una fotografía antes de 1930. Esta fotografía. Calculamos más o menos por el vestuario la forma como fue conformada la pintura de los locales y todo. En 1915, 10, más o menos, esta fotografía. ¿De cuántas fotografías estamos hablando aproximadamente en esta exposición? Ahorita tenemos aquí aproximadamente 200 fotografías más o menos. Contamos ya con 600. Por la misma situación no trajimos todas, no hay espacio todavía. Pero contamos ya con 600 fotografías en toda la exposición. Realmente ahorita el señor Eiffel nos está permitiendo su casa. Cada vez que tenemos exposiciones de exhibirlas aquí. Entonces vamos renovando el archivo. Ahorita tenemos cerca de 200 nuevas fotografías. ¿De distintas épocas? De diferentes épocas. Ajá, diferentes épocas y acontecimientos. ¿Qué tanto el pueblo aporta? Aparte de lo que tú has hecho. Bueno, el público nos ha aportado con sus fotografías. Las lleva al estudio, las restauramos. No nos quedamos con sus fotografías. Se las devolvemos en el momento. Las escaneamos y las restauramos. Y posteriormente las imprimimos. Y ya las ponemos en exhibición al público. Perfecto. ¿A qué otra sección vamos? Tú dinos. Bueno, pues vamos a ver un poco más de aquí. Esta es parte de la... Igual de la película de Pedro Osmedaris. La segunda parte también. La de la Hacienda de la Flor. La segunda parte de la película. Aquí tenemos otra fotografía. Como estaba, aquí no estaba pavimentado. Lo único que estaba pavimentado eran las canchas del básquetbol. Aquí la estación en la fábrica de sombreros. Esa es parte de Jolos. Pero bueno, es parte con la que colindamos nosotros. Esta otra también muy importante. El equipo de los aguiluchos. Pues realmente, realmente ganaron inclusive, bueno, diferentes partidos. Le ganaron a la selección de Pachuca. En un juego amistoso, le ganaron. Inclusive, bueno, comenta que después. Y comentaba el doctor, el señor Salvador, que ya no quería jugar con ellos por la misma situación. Sí. Ah, ok. Bueno, es parte del tianguis. Nuestra fotografía estaba muy deteriorada cuando obtuvimos esa fotografía. Pues realmente se pudo rescatar. Y realmente quedó en esta forma, en la parte de lo que es el tianguis, ¿no? Es donde estamos cerca, de donde están los arcos. Perfecto. ¿Algo más de aquí de este lado? Nos vamos a... Bueno, la estación del tren, parte de la fotografía del CIE tren. Esta es como estaba conformada. Esta, digamos, esta fue tomada en 1990. Bueno, yo tomé ya esa fotografía, ¿no? También esta es bien importante. Es una fotografía de la película de... De la película. De la México Zumpango había cinco camiones, nada más. Ese era el cuartillo, era el número cinco, era del señor Rosales. Y era el cuartillo. Y realmente, ajá, eran parques de madera, con paquitas y tiritos de madera. Imagínense el tiempo que haría de aquí a la Ciudad de México, en terracería, ¿no? Y nada más, iba y regresaba por la tarde, ¿no? O sea, realmente, en la edición del cuartillo. Y la única fotografía que hemos podido obtener de ese camión. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que nos quedó? Gracias por ver el video.